Bueno, pues después de estar un ratito apalancando, pues como podéis comprobar hemos conseguido sacar este disipador y su ventilador, vale, que lleva aquí unos pernos y se acoplan aquí a esta pieza que veis, vale, y bueno pues ese es el microprocesador con la pasta térmica y bueno pues esa es la zona donde va colocado y demás. Bueno pues ahora lo que vamos a hacer es montar esta otra pieza, pero para ello vamos a limpiar eso que hay ahí, vamos a retirar el micro de aquí, que esto tenéis que calzar esta pestañita, desplazarla hacia arriba, levantarla y automáticamente sin hacer esfuerzo el microprocesador pues sale y lo podemos coger. Este es el que se encarga de que todo el equipo que hay aquí pues funcione correctamente. Bueno pues ahora a continuación vamos a ver el paso siguiente que consiste en poner el otro disipador y bueno pues hacer el trabajo con la pasta térmica y demás. Bueno tecnófilos, pues estamos aquí de nuevo, vale, aquí tenemos el microprocesador ya limpio, le hemos retirado todos los restos de pasta térmica, vale, y lo que vamos a hacer ahora pues es colocarlo en su posición, no sé si lo veis pero aquí arriba tiene una pestañita que eso nos indica cómo debe ir colocado el microprocesador, vale, eso es lo que nos da la posición. En este caso si le dais la vuelta podéis comprobar que ahí también hay una zona donde faltan pines, aquí, y lo que vamos a hacer entonces es buscar cuál es esa posición en el zócalo del micro. En este caso esta pestañita hay que ponerla apuntando en esta esquina de aquí, la de mi derecha abajo, entonces le buscamos la posición, automáticamente entra solo y a continuación este palito de aquí lo desplazamos hacia abajo y lo encajamos, de tal manera que el micro queda firmemente sujeto y no se puede mover, vale. Ahora lo que hacemos es, vamos a verter aquí pasta térmica, vale, lo vamos a, pues, verter por toda la superficie del micro y a continuación vamos a instalar encima, siguiendo las instrucciones que nos han dado para montar este disipador, pues lo vamos a acoplar encima de este microprocesador. Pero bueno, ahora lo siguiente, el siguiente paso es, con el tubito de pasta térmica que tenemos aquí, pues lo vamos a destapar y vamos a echar pasta térmica en la superficie. En este caso, ahí, lo dejamos, vale. En este punto, pues bueno, cada cual tiene sus truquillos y cada cual lo trabaja a su manera. En nuestro caso, vertemos un pegote y con el dedo lo esparcimos por toda la superficie. Hay gente que prefiere emplear una tarjeta de crédito o una tarjeta en general, hay gente que también emplea el dedo, en fin, cada cual aquí emplea o trabaja de la forma que cree más adecuada. Bien, la cosa, bueno, la idea en este caso es que toda la superficie del micro tenga pasta térmica, como por ejemplo este caso. Ya tenemos la pasta térmica puesta en el microprocesador, tapamos aquí el tubito que nos sirve para otros posibles trabajos, vale, este tubo puede valer para 3 o 4 trabajos más si se aprovecha bien. Bueno, tecnófilos, os estaba comentando que este tubo podría servir para 3 o 4 veces más. Bien, vamos a dejar en su sitio y a continuación, siguiendo como ya os he comentado las instrucciones que nos dice el manual, vamos a montar este disipador encima del microprocesador. Lo que hacer es ajustarlo bien o lo mejor posible, acentrarlo, eso pues, vamos a hacerlo de tal manera bien a medida, de tal manera que sea lo más sencillo posible. Entonces en este punto, con mucho cuidado, ahora mismo, tenemos el micro o el ventilador encima. En estos momentos, el ventilador, el ventilador, sí, el ventilador, el disipador encima. Con lo cual ahora lo que vamos a hacer es coger esta pestaña de aquí, o sea, esta herramienta la vamos a calzar de tal manera que podamos ajustarlo. Entonces, según nos sugiere eso, hay que ajustarlo aquí, presionar aquí, y la cosa es que va a estar complicada la cosa. Fácil no es. Tiene su historia, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, y ya como ya os decía antes, no es que hagamos esto todos los días. Bueno, vamos a ver de qué manera se podría ajustar esto. Bueno, pues después de un rato probando y más probar y más probando, hemos conseguido colocarle el disipador con su ventilador a este 21-4. La verdad que ha costado un poquito, y ya os digo, como esto no se hace a menudo, por lo menos en mi caso no lo hago a menudo, pues bueno, pues me ha costado quizá un poquito más de la cuenta, no tengo esa maña o esa pericia que se coge uno cuando hace las cosas con más frecuencia. Espero no haberme cargado el microprocesador. He tenido que forzar un poco la situación y bueno, pues ya tenemos la parte que yo, desde mi punto de vista, es un poco la más complicada, la de apoyar esto o calzarlo, lo que son las pestañitas estas. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es seguir con el manual y bueno, pues lo primero y más básico, conectarle el ventilador a la toma de corriente de la placa base. En este caso es esa. Pues ahí lo tenemos. Y bueno, no os lo he enseñado, pero, a ver, tenía aquí una, en la, en la, en la, en la, no viene. Bueno, aquí en la parte de atrás tiene unos conectores para unos cables que hay que conectarle ahora, de tal manera que le, que bueno, pues que todo el equipo esté funcionando bien. En concreto estos cables, esté aquí, hay que conectárselo aquí atrás, de tal manera que pueda, que pueda el ventilador girar y en fin, y que todo este aparato funcione como es debido. Bueno, pues en este caso el tecnófilos, ahora a continuación os sigo explicando. Bueno, tecnófilos, pues ya hemos terminado por fin de montar el disipador, bueno, el ventilador. Hemos acoplado aquí en la parte de atrás unos cables adicionales que bueno, pues que le proporcionan pues toda la energía que necesita para funcionar este disipador, ¿vale? Es un disipador diferente, mejor que los que vienen de fábrica. Y bueno, como podéis comprobar aquí incluso, pues le hemos tenido que conectar un regulador de velocidad. De tal manera pues que nos permite, bueno, espera, creo que no lo veis bien ahí, ahí sí que lo veis bien. A ver ahora. Un regulador de velocidad, de revoluciones, desde 2.500 hasta 4.000. Bueno, hasta casi 5.000 vueltas. Esto va conectado aquí. Y bueno, pues es relativamente sencillo montarlo. De tal forma pues que ya lo tenemos todo completado y bueno, pues ahora vamos a poner en marcha el equipo. A ver qué tal, a ver qué tal sale. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal. A ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal.